que lo que ven a hacer porque a veces en Montevideo no hay olas o los talismos como para la gente que surfea, entonces como simula está bueno. Y ahí doy pilates, doy surf, doy banshee, que es otra disciplina. Me he formado como para tener otras cosas aparte del boxeo y en eso es lo que trabajo para variar también un poco el tema del boxeo, que no quedamos solo con eso. Pero obviamente que mi fuerte y lo que más me gusta dar es boxeo. ¿Cuántas meninas tenés durante tu carrera? La carrera gané cuatro cinturones. Vieron que se ponen como las cinturas, son grandes. Son grandes y son pesados. Tengo el de campeonato mundial, tengo dos internacionales y tengo otro de campeonato del mundo que es como de una entidad menor, digamos, que fue como el primero y después fui por el mundial de la entidad más reconocida. Quizás que son cuatro. ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! Adiós.